Los industriales de Herrera decidieron retirarse del pacto eléctrico en vista de que los llamados consensos arribados en las discusiones no resuelven el problema energético nacional, explicó el presidente de la entidad, Antonio Taveras. Dijo que la mayoría de los puntos consensuados son mandatos de la Ley General de Electricidad y bastaría con su cumplimiento, y otros fueron acomodados a intereses particulares de sectores involucrados. El porcentaje de este pacto está referido al cumplimiento de la Ley General de Electricidad. Por lo tanto, es una redundancia que este pacto esté llamando al cumplimiento de la ley. El país tiene un problema fuerte de institucionalidad. Aseguró que el documento final legitima la concentración en el sector generación, no soluciona el problema de las pérdidas en la distribución, ni resuelve los problemas del marco institucional. Hay aspectos fundamentales que hay que resolver para tener un sistema eléctrico confiable, y nosotros entendemos como asociación que el pacto no lo está resolviendo. Similar postura tiene la UAS, cuyo consejo decidió tampoco acudir a la firma del pacto. El director del Instituto de Energía de la Academia, José Luis Moreno San Juan, dijo que muchos sectores que fueron convocados irán a la firma a la cieguita, porque no recibieron el documento final. De la compensación por los apagones que se dejó fuera, se dejó fuera todo lo que tendría que ver con beneficios al consumidor, casi todo se postergó para finales del 2022, hasta el 2022 es que tal vez no se vea nada. Tania Nibar, 1 más 1.